Con el número 3 queda Raúl Mario Castaño Crispeta, con el número 4 queda Aldo Julián, con el número 5 queda Leonardo Jiménez y con el número 6 queda Miguel Ángel Zuluaga Primera pareja, número 1, César Augusto Betancur Pucheros, y número 6, Miguel Ángel Zuluaga al escenario de los trogadores, toma libre para ellos, toma libre para este par de trogadores, que se sienta la alegría de la talla de las flores, vuelven los trogadores, ya dan a la mesa del jurado, recuerden que aquí no comienza la cosa a tenerse peluda, César Augusto Betancur Pucheros, y que comience Pucheros, y le tocó la primada, vamos a gritarlos todos, ¡Drague, drague compañera! Todo el mundo se pregunta, y casi nadie se explica, ¿Qué es lo que hace Miguel Ángel viviendo allá en Costa Rica? Yo no me lo voy a explicar, y me lo voy a un segundo, es que esa nación, mi amor, que es el más lindo del mundo. Por más lindo que ese sea, y que te alegre los días, no creo que sea más bello que Juanita, la hija mía. Juanita, tu hija, mi bella, es una de ellas mejor, es cuando tengas un nieto, me da la alivias poder. Yo quiero tener un nieto, sentir su teje, maneje, pero no creo, Miguel, que tiro fijo me deje. Tiro fijo, si lo deja, y ya que usted se alborota, Usted va a tener un nieto, un excelente patriota. A mí me encanta, Miguel, que hoy estés aquí conmigo, extrañado al trovador, y me hace falta el amigo. Gracias por lo que dijiste, te contesté que he escuchado, y yo probando con vos, me siento realizado. Yo me siento muy contento, si el amigo ya está acá, más lo que es el humorista, se puede quedar allá. No se equivoque, puchero, aquí conmigo, a ver, es menor tengo mi récord, yo sé que soy el pector. No, señor, no se equivoque, contésteme ya, señor, cómo fue su experiencia, cuándo estuvo el nuevo... ...saluda, con tanto me ponga manos, es más linda y más carguda, cae la Antaire State. Sonó la campana, sonó, el trovador de salud, vía EPS. Se enfrenta el trovador Leonardo Jiménez, viene patrocinado por el IGOA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Saluda para el doctor Edgar Alberto Duque Gutiérrez, también aspirante del Consejo de Medellín, concejal de la ciudad, y aspirante nuevamente del Consejo. Edgar Alberto Duque Gutiérrez, oígame, Edgar Alberto Duque Gutiérrez, está haciendo una transmisión comentando trovas, porque además sabe y conoce de trovas. Bueno, y también al Consejo voy a saludar a los amigos Pedro y Portela, al Consejo de Medellín, qué bueno que están con nosotros. Bueno, los trovadores llegaron, alcaldía de Medellín, estamos trabajando más por mi guinio, y se inicia la feria de las flores, la feria más linda de Colombia. Sí, señor. ¿Estamos listos, jurado? ¡Comienza Germán David Carbajal, minisivile, contesta Leonardo Jiménez, Oscar Valle, preparando la trova, porque esto está sabrosito, bueno. La casa llena como nos gusta. Y está cerrando el tiple que tiene Germán David Carbajal, el que riza le responde Leonardo Jiménez. Y dice, Germán David Carbajal, se denme el tiple en ese favor. Y ahora estoy en la barra de la cañada, a decirles, en la barra de la cañada, a esta pareja de trovadores. Medellín está de fiesta, con ambiente muy fiestero, y a la feria de las flores, ¡Rero, rero, compañero! Antes era Gelatina, que es un amigo que quiero, y ya ahora es con Leonardo, que es mi nuevo compañero. Soy su nuevo compañero, con el que ha tenido suerte, con el que espera Germán ser muy fiel hasta la muerte. ¡Rero, rero, 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 rero! No me piero tantas flores, porque van a pensar mal, y ya el Papa prohibió la unión entre homosexuales. ¡Rero, rero, 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 rero! Ojalá usted no sintiera, la alegría que se siente, saber que con una troga se invierte a tanta gente. Se divierte a tanta gente, con la troga esa alegría, y hasta hicimos que el alcalde es la liderazgo de la alcaldía. Es que ustedes son la musa y hace que uno se concentre los que causan las cosquillas que sienten uno en el viento. Viendo querido a Leonardo, a nuestro alcalde, mis padres, por que siendo soltero anda con tantas mujeres. Le voy a decir por qué hace tanto del programa seguro está consiguiendo pa' tener primera dama. Pa' tener primera dama y que le salga bien buena para poder empechar de nuevo la macarena. Si busca primera dama es preciso este vestín pues las mujeres más lindas sólo están en Medellín. El anito que el alcalde está con los trabajadores para que se desencarte de algunos computadores. Ojalá que nuestro alcance se distraiga a un buen trato pa' que coja verdadera y acabe bien su mandato. Ahora un tío que encarrecajona ya va a tener un festín y por la gestión de Pérez hay reina de Medellín. Hay reina de Medellín y hay que valorar su esfuerzo la misma que sólo da cada uno en mis universos. Es de la reina de Antioquia es divina y es sencilla y me da orgullo decirle también es de marinilla. Es una mujer muy linda y que puede amarse en nada más realmente hermana y puede escoger cualquiera. Probadores, párenme la tanda por favor porque estamos de rumba hoy en la ciudad de Medellín ya comenzamos la Feria de las Flores y estamos en el Festival Rey de Reyes de la Trova. Igualmente invitamos al jugador de Calzada Montoya Don Gabriel, salud. Calzada Montoya, Alba Juliano Campa a la mesa del jugador. Estamos en tanda libre luego vendrán otra vez los seis probadores harán tres tandas con tema impuesto y ahí sí se va a armar la gorda porque quedan tres probadores viene la orquesta luego estaremos haciendo la ronda del diablo. Sí señor, comienza. Mario Castaño Crispetas y ahí está entonces Ocas la que presente presenta ¿Lista? Bueno, listo, va a dar la salida suena en el título, Mario Mario por favor como el alcalde es un paisa también es Aguardi en oro y su gabinete hizo ¡Bravo! ¡Bravo compañero! Como en los circos romanos llegan los espectadores para ver cómo se matan este par de gladiadores ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Cuando en la final nos espera, en la final nos espera, no nos espera mañana, y me alegra que Crispeta haya venido con ganas. Me cuento de proseguir, cuando nos está carajada, porque el acento de atrás no nos está escuchando nada, yo no sé si los de atrás ven un sonido a poacio, o cuando en la cueva o nada, hoy nos vamos para el palacio, hoy nos vamos para el palacio, hoy nos vamos para el palacio, pero si no se oyó en aguas, empuntando santioqueños, pero si está escuchando, el público tan querido, pues el pueblo se merece que se den mejor sonido, que se den mejor sonido, para que escuchen a Crispeta, por eso todos pagaron hoy bien cara a la boleta. No fue yo loco y Crispeta, que hoy todos estos están, también por Vinicicu y Cuchero y Alto Julián. Estas y no lo conozco, estás robando tan mal, que lo estás robando en Moscú, yo no estoy robando mal, la droga tuya es fraude, y estoy robando tan mal, entonces por qué me aplauden. Tranquilo que si está mal, y no da malos tuya, yo me ajusto con aplausos, que lo daba con tuya. Crispeta, cierto y pendejo, porque no me ha dicho nada, con la droga del aplauso se enterró la apuñalada. Espero que no me entiendo, yo tengo aquí muy buen saldo, una droga de Crispeta y un aplauso para algo. Mi papá ahorita me dijo, con Crispeta tranquilito, porque ese es un marinillo que si se mata solito. Está muy equivocado, con mi gusto y no podría, de que sepan de albito, no son mi sombra mía. Es mejor que reconozca, mi cálida en este día, y fiel con dignidad, todo rojo y gallardía. Yo he esperado algo mejor, para la tanta soñada, pero creo algo es alto y es que peor eso es nada. Si esperaba algo mejor, por aquí, por este día, puede irse pa' su casa, no ha nacido todavía. No ha nacido todavía, su droga estuvo genial, yo me voy para la casa cuando tengo la final.